De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, 2.394.635 personas estaban empleadas en las administraciones públicas de las entidades federativas al cierre del año 2014, mientras que en la Ciudad de México el 12.1% de los empleados corresponde a la Administración Pública. En Oaxaca, solo el 1.5% de personas son empleados de gobierno, colocando al Estado en el lugar número 23 a nivel nacional. Con respecto a la Seguridad Pública, el INEQI reveló que 12.048 personas trabajan en las corporaciones policíacas de las entidades federativas. De esta cifra, el 41.9% de los servidores públicos corresponden al Distrito Federal, el 9.6% a Veracruz de Ignacio de la Llave, el 9% a la Ciudad de México. En cuarto lugar, se ubica Oaxaca, con 3.8% de personas en las corporaciones policíacas. Y en último lugar, se encuentra Aguascalientes, con el 0.2%. En cuanto a sistemas penitenciarios, actualmente el 95% de los recluidos son hombres, mientras que el 5% son mujeres. Durante el 2014, se pudo identificar que 199.563 personas ingresaron a los centros penitenciarios. 179.786 se ingresaron y al finalizar el año se contó con un total de 223.656 personas recluidas en los centros penitenciarios y los centros de tratamiento estatales.